Trato de hacerle todo mejor para mí y así llamar la atención de una mujer Que impresionó a mi corazón Muy diferente su manera de hablar y su mirada no puedo comparar En realidad me cautivó Intento mostrarle todo mi cariño y no se la cuenta Sé que otro destino a mí me tocó Aún tengo esperanzas que el cielo me ayude a unir los caminos Para...